Vale. Vale. Eh, espérate, 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 que he visto yo ahí arriba. ¿Qué es esto? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ya queda poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, bro Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, corre Va a poner todas las meparas de desierto Que es lo que más Eh, protección me da ahora mismo Vaya, vaya 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 Vaya Vaya, vaya 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?